¿Sabéis quién es Gary Lineker? ¿Sabéis quién es Julio Alberto? Gary Lineker supongo que lo conocéis. No, Gary Lineker, bueno, uno de los mejores goleadores del mundo. Tenéis que repasar la historia del fútbol. ¿Sabéis quién es Pelé? ¿Quién es Maradona? Pues tenéis que saber, estos futbolistas. Si no, es que no amáis, estáis desconectados. Solo conocéis a Messi y a Cristiano. Hay que saber quién ha hecho grande a este deporte. Desde Stefano, Pelé, Maradona, toda la gente maravillosa, Beckenbauer. ¿Conocéis a Beckenbauer? ¿Conocéis a Beckenbauer os suena más? Bueno, es bueno ilustrarse un poco, ya que tenéis redes, internet, todo esto, para ver todo lo que ha sucedido en el fútbol. Si no, es que, no sé, tenéis un desconocimiento, vais a vuestro aire y esto es para vosotros simplemente un juego y ya está.